Bienvenidos a Impulso Latino, la voz y visión latina, donde compartimos nuestras historias, negocios, proyectos de vida y recursos para la comunidad hispana. ¿Quieres compartir tu historia o tu negocio? Llama o envía un texto al 407-719-2105. Y ya empieza Impulso Latino. Hola, buenos días y bienvenidos a Impulso Latino. Buenos días. Hola, yo soy Janet Orozco Feller, aquí con mi compañera Loki Aguirre. Muy contentas de estar aquí con ustedes hoy. Tenemos un programa muy interesante con una invitada estimada, Carolina Bravo. Ella es terapeuta holística y life coach. Muy emocionante, ¿no? Sí, 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 fíjate. Bueno, no voy a decir de qué vamos a hablar, pero es bien interesante porque una de las cosas que a veces nos tardamos más en hacer es cuidarme yo a mí misma o pensar, analizar, o sea, planear qué yo voy a hacer, cómo me siento, qué yo puedo hacer para ser mejor. Y me voy a robar una frasecita de Carolina, que es como, ¿por qué no vamos a buscar en nuestro interior, verdad? Y mira, yo hablo con muchas personas y esa parte yo creo que se nos hace difícil o a veces dependiendo de la cultura donde crecemos, no es algo que se habla directamente. Entonces, como que lo dejamos ahí, como que a veces hacemos las cosas y como que no ponemos nuestro ser, yo, o sea, yo a veces, siendo, yo soy latina, verdad, y pues soy madre, tengo una niña y a veces me doy cuenta y me paro. Espérate, espérate, espérate. O sea, me tengo que cuidar yo para yo estar bien, para yo ser mejor y cuidar bien a mi nena. Claro, y parte de la cultura nuestra es que cuidamos a todo el mundo y nosotros nos quedamos de últimas, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Así que hay que aprender a cuidarse uno mismo. O sea, tú también viste eso. Viste que, o sea, las mujeres, voy a hablar de mujeres porque estamos aquí mujeres hoy. Claro. O sea, tú viste eso en tu familia, en tu crecer. O sea, las mujeres se cuidaban, cuidaban a todo el mundo, la familia hasta el barrio. Y la mujer de última. Y entonces la persona de última. Pero somos culpables nosotros porque no nos cuidamos y tenemos que aprender a, porque si uno no se cuida, entonces es muy difícil en un momento que ya, si los achaques nos llegan todos los días, ¿no? Entonces, si tenemos muchas cosas entre manos, llega un punto que ya no podemos más. Así que tenemos que cuidarnos nosotros también, ¿no? Sí, eso es esa parte de... Y a lo mejor, bueno, luego, yo misma me corrijo a veces los términos o las palabras que utilizo, pero es como, sí, es ese cuido, la salud, la mente, ¿verdad? Muy importante. Todo, 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 cuidarnos a nosotras para poder ser mejor. Y yo creo que entonces siempre hemos, en nuestra cultura y yo creo que en otras culturas también, es como la señora de la casa, o sea, de cuidar, de atender a la familia. Entonces, ahora ya nosotras estamos trabajando y también atendiendo. Hay que hacer de todo. Trabajando, atendiendo a los niños o la cocina y todo eso. Limpiando la casa. ¿Cuándo te cuidas tú? Bueno, yo he aprendido a meditar. Entonces, yo hago mucha meditación por la mañana, me despierto temprano para poderlo hacer y también me gusta hacer ejercicios también que los hago en la casa. Así que ese es el tiempo mío y lo tomo primero. Yo aprendí que el tiempo mío viene primero y después cuando todo el mundo se despierte hay que cuidarnos a ellos. Fíjate que, bueno, este, no, si eso, no, si eso, yo también, este, he aprendido a sacar tiempo. Me levanto temprano, empiezo a las cinco de la mañana. So, cuando llegué hoy aquí al estudio, me estaba relajando Freddy porque estaba así moviéndome, pero es que yo empiezo a las cinco de la mañana y ya a esta hora yo he hecho. Ya estás a mediodía, ¿no? Yo tengo un reloj. Ya a esta hora, a las once y algo, ya yo he hecho bastante. Entonces, me estoy moviendo para, pues, seguir la energía. Claro. Pero sí, me levanto a las cinco de la mañana, me gusta, sigo a varias personas, sois creyentes, o sea, de YouTube, estoy suscrita a varias personas que sigo que no tengo religión, pero en sí más bien a diferentes personas que escucho, que llevo muchos años enseñando, o sea, muchas enseñanzas, a veces unas meditaciones guiadas. Sí, espiritualmente. Y presentaciones que me mantienen así activa, creyendo en mí, de seguir que puedo con lo que viene con el día de hoy, que voy a dar mi mejor actitud, mi mejor cariño, amor. Y estar ahí, tratar de ser un ejemplo para mi niña, porque siempre está pendiente de lo que estoy haciendo. Ay, sí, claro. Los niños siempre están mirando. Caminar. El caminar, cuando está muy caliente, pues, no, pero entonces he aprendido a hacer ejercicio en la casa, o ir al gimnasio es el último recurso, porque no me gusta el gimnasio. No me gusta el gimnasio. A ti tampoco. Ay, Dios mío. A mí no me gusta. El sudor de todo el mundo. Bueno, pues, lo tengo como el último recurso, ¿verdad? Pero cuando ya, o sea, como que en la casa ni me inspiré y está lloviendo, pues, me voy aunque sea 30 minutos. Ok, ya 30 minutos voy. Pero sí, buscar, sacar ese tiempo de hacer esas cositas. Muy importante, muy importante. Bueno. Vamos a traer a... Súper, súper, sí. Bueno, sí, vamos a traer a Carolina. A ver lo que dice ella, lo que opina. Por lo menos a conocerla y después que hablemos con Carolina, después nos vamos. Sí. Carolina. O nos vamos a un comercial. Carolina. Nos traímos a Carolina. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Qué bien, qué bien. Y poder compartir toda la visión y la forma en la que yo veo la vida también, ¿verdad? Que es muy importante poder compartirlo. Eso nos ayuda a crecer a todos. Bueno, vamos a empezar. Cuéntanos primero, ¿quién es Carolina? Ok, bueno, hay un tema importante. ¿Quién soy? ¿Desde qué lugar, verdad? ¿Desde qué lugar soy yo? Pues, desde el lugar espiritual, soy un ser espiritual habitando un cuerpo físico que tiene una mente, que tiene unas emociones, ¿verdad? Que habita este cuerpo y que está experimentando en este planeta, tierra, toda la diversidad que hay aquí, ¿verdad? En términos sociales, culturales, soy colombiana, nací en Colombia y viví 20 años en Costa Rica y ya luego me vine para acá. En Costa Rica tuve mi carrera profesional desde la administración de empresas, trabajé en un banco durante 15 años y de ahí fue donde vine para acá a cumplir este sueño, este proyecto que mi alma me indicó. Necesitamos empezar ya, necesitamos empezar a compartir todo lo que queremos hacer para poder ayudar, guiar y acompañar a todas las personas que lo necesiten. Porque como hablaban ustedes, en temas culturales y sociales, no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, ¿verdad? A estar enfocados en nosotros mismos, siempre nos hablaron de que tenemos que dirigirnos siempre hacia el exterior, que no hay que ser egoístas, que siempre tenemos que estar mirando hacia afuera. Cuando en realidad esto se trata de mirar hacia adentro, de vernos a nosotros mismos para poder ver a los otros, porque en ese caso si siempre estamos contemplando todo lo que hay afuera, todo lo que tenemos afuera, nuestras relaciones, nuestro trabajo, la sociedad, las redes sociales, todo, estamos muy distraídos de nosotros mismos. Y eso es lo que es verdaderamente importante en nuestra existencia. Mencionaste algo que yo lo he escuchado mucho, que a veces cuando alguien está hablando dicen, pero qué egoísta, o sea que solamente piensas o que estás pensando en ti. Pero es que sí, debe de ser así, yo creo que es algo que debe ser más conscientizado, o sea, más consciente todos en que uno tiene que empezar con uno, ¿verdad? Exacto, sí, es resignificar ese egoísmo, ¿verdad? Porque está como muy generalizado, es como usted es un egoísta, solo piensa en usted y en realidad es que es lo primero que tenemos que hacer. Claro, si pensamos primero en los demás, siempre vamos a recibir del exterior lo que hacemos con nosotros mismos, ¿verdad? Que ese es uno de los mensajes que me gusta mucho compartir con mis consultantes y con mis videos y con los programas, que es, o sea, si lo que tú quieres de afuera no lo recibes, lo que tienes que ver es hacia adentro, ¿qué es lo que te das tú a ti mismo, a ti misma? Porque no podemos recibir lo que no nos damos a nosotros mismos, siempre estamos buscando que el otro supla nuestras necesidades, que los otros se encarguen, ¿verdad? De darnos amor, de darnos cuidado, de darnos respeto, pero si yo no lo hago conmigo mismo, o sea, ¿cómo puedo pretender pedirlo afuera, verdad? Entonces, desde ese lugar es como lo más básico que podríamos hacer por nosotros mismos, aplica el principio del avión, que siempre queremos estar ayudando a todo el mundo primero, y el principio del avión es póngase usted su mascarilla primero, cuando el avión se esté cayendo, póngase usted la mascarilla primero. Sí, porque si no se desmaya uno primero. Exacto, no puedes ayudar a otros, entonces primero tienes que estar bien tú. Lo dicen, no te interrumpir, pero es que es un punto importante, en todos los viajes lo dicen, primero ponte la máscara tú porque necesitas oxígeno para que no se puedas ayudar a meter. Eso se llama, ¿cómo se llama de nuevo? Lo del avión. Los primeros auxilios del avión. Los primeros auxilios del avión. Ajá, exactamente, entonces sí, eso es como fundamental, muchas veces pasa mucho como con las relaciones, verdad, es como el punto, el talón de Aquiles de la mayoría de los seres humanos, verdad, estamos lidiando con las relaciones, principalmente las relaciones de pareja o las familias cercanas, y uno de mis propósitos en mi proyecto es como empezar a educar a las personas a que tienen que mirar es para adentro y cultivar, por eso se llama mi proyecto Cultívate Semilla, porque es cultivarnos a nosotros mismos. Somos semillas que tenemos que sembrar cuando brota, hay que echarle agüita, hay que ponerla al sol, hay que generar todo ese cuidado y todo ese respeto hacia nosotros mismos para poder dar frutos, y esos frutos ya hay sin poder compartirlos, verdad. ¿Y cómo es tu proceso, Carolina? Porque yo soy muy, vamos a decirlo bien, yo soy muy cabezona, entonces. ¿Cabezona como testadura, como? Sí, porque yo me crié que la familia es primero, you know, tengo que poner a la familia primero y después vengo yo. ¿Cómo es el proceso para llegar a? Ok, es un poco, a ver, por lo general, el ser humano genera los procesos de cambio a través de las crisis existenciales, entonces, sucede alguna crisis en cualquier aspecto de nuestra vida, entonces ya sea en relaciones, por lo general son relaciones interpersonales o personales que lo tenemos ahí, en muchas personas les genera el detonante, es el trabajo, verdad, entonces, por lo general en las crisis, que yo lo divulgo mucho, son oportunidades maravillosas para poder crecer, evolucionar y cambiar y transformar nuestra vida, no quedarnos, verdad, ahí envueltos en el fango del victimismo, verdad, que es una de las cosas que nos programaron, verdad, mucho, como hay, no sea egoísta, en cambio sea víctima, verdad, entonces, tenemos ese rol o ese papel un poco arraigado que definitivamente no nos deja crecer, entonces, surge a partir de las crisis, verdad, o también en procesos donde también la vida lo va llevando a uno a encontrar este tipo de informaciones que generan esa espinita, donde digo, bueno, no, yo quiero cambiar mi vida, siempre hay un detonante, que es una necesidad de generar un cambio en nuestra vida en algún aspecto, entonces, desde ese lugar se inicia, muchas veces también la enfermedad es un detonante de buscar estos espacios, el cuerpo está a nuestro servicio, o sea, estamos habitando este cuerpo, tenemos la mente, las emociones y esos tres aspectos, mente, cuerpo y emociones están a nuestro servicio y lo que hacemos es absolutamente tenerlos abandonados, verdad, entonces, hasta que el cuerpo no habla, a través de una enfermedad, entonces, ahí sí decimos, no, tengo que cambiar esto, verdad, entonces, pero qué mejor sería, verdad, bueno, en el mundo ideal, que no tengamos que pasar por una crisis para descubrir unas cosas, para aprender, para crecer, yo siempre, yo siempre pongo esa intención, no necesito, no necesito una crisis, porque yo he estudiado, he leído mucho sobre eso, verdad, de las razones, las causas o las razones o cómo las personas se transforman, verdad, entonces, yo digo, no, yo no quiero crisis, yo no quiero nada, pero sí, a veces, no tiene que ser una crisis grande, puede ser eso, como tú dices, muchas veces las relaciones personales, son las relaciones amorosas o relaciones que matan, pero, verdad, son, son, o puede ser relaciones o puede ser familiares, a veces esa relación de un familiar que te hace buscar y demás, yo te puedo dar 20.000 ejemplos, verdad, de cosas con familiares que me ha pasado, pero he visto eso, he visto eso, sí, qué ideal sería que hagamos esa transformación sin tener que pasar por una crisis, por una enfermedad grave, ni nada de eso, verdad, y que podamos ver cómo, son una de mis intenciones diarias, es cómo yo puedo ser mejor, no necesito nada, no necesito un contraste, no necesito un problema, porque ya los he tenido, no quiero más. Exactamente, exacto, que ese es el, como usted lo dijo, es el ideal, o sea, el ideal es que nosotros a conciencia tomemos responsabilidad de nosotros mismos, verdad, sin tener ese detonante, iniciar, iniciar los procesos de sanación, porque son procesos de sanación realmente, sanar nuestra mente, nuestro cuerpo, o sea, a ver, nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo depende de nuestras emociones y de nuestra mente, verdad, entonces, según la incoherencia que tengamos nosotros en nuestras emociones y en nuestra mente, así responde el cuerpo, verdad, ya veo que podemos hablar horas sobre el tema, pero tenemos que ir a unos comerciales, cuando regresemos, queremos, Janet va a hacer una pregunta, y vamos, seguimos hablando sobre, verdad, cómo podemos repartir esta información y todo eso, pero ya nos vamos a, nos vamos a los comerciales y regresamos, regresamos ya mismo. No te lo pierdas. ¿Es usted propietario de un negocio frustrado por la falta de préstamos disponibles para su negocio? ¿Ha solicitado un préstamo y un banco o otro prestamista lo ha rechazado? Si es así, no estás solo. Más del 90% de los préstamos para pequeñas empresas son rechazados, pero hay una manera mejor, y no es solo para las grandes corporaciones con ingresos multimillonarios. En Assurance Business Concepts, ayudamos a los propietarios de pequeñas y medianas empresas a volverse financiables para que puedan calificar para préstamos comerciales a tasas corporativas bajas. Si desea conocer el secreto para operar su negocio de manera financieramente sólida, como lo hacen las empresas de Wall Street, debe comunicarse con nosotros hoy. Llame a Janet Orozco Feller al 718-869-0903. Se habla español. ¿Estás teniendo dificultades para captar nuevos clientes e impulsar tus ventas? En Lago Studios sabemos cómo convertir estos desafíos en oportunidades para tu negocio. Ofrecemos una gama completa de soluciones creativas y de marketing, desde un branding o imagen de marca espectacular, y un sitio web elegante y funcional, hasta marketing estratégico y anuncios pagos que generan clientes. Te ayudamos a destacar tu marca y atraer a los clientes que necesitas para seguir creciendo. It's time to get louder con Lago Studio. Contáctanos hoy mismo a info.laoestudio.co o envíanos un mensaje de texto al 786-233-4555. Si tienes 55 años o más y vives en el condado de Palm Beach, en el estado de la Florida, y estás buscando información sobre los servicios, programas que existen para ayudar a las personas de edad de oro, o si vives en una comunidad de 55 o más y estás buscando programas, eventos educativos o de entretenimiento, llama al Neighbor to Neighbor de Morse Life al 561-884-1658. Bienvenidos nuevamente a Impulso Latino, la voz y la visión latina. Quieres compartir tu historia o tu negocio, llama o envía un mensaje de texto al 407-719-2105. ¿Quieres ser parte de nuestra audiencia en vivo? Pues estamos localizados en el 2400 NW Second Avenue, Boca Ratón, Florida, 33431. Bueno, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos con Carolina Bravo, terapeuta holística. Y yo quería saber, Carolina, nos contaste que empezaste tu carrera trabajando por un banco. ¿Cómo llegaste a esta profesión? Sí, ok, bueno, desde niña yo siempre tuve como este llamado, ¿verdad? Quise estudiar psicología en algún momento, pero me fui por el lado de, soy terapeuta de lenguaje también, me fui por ese lado y al final terminé siendo administradora y trabajando en el banco. Durante el proceso que empecé a trabajar en el banco, inicié mi proceso de sanación cuando falleció mi papá. Ese fue uno de las, no fue tan crisis, pero sí fue un detonante en el que me di cuenta y tomé conciencia y dije, quiero cambiar mi vida. Yo siempre lo digo así, el último aliento de mi padre fue el primer aliento para yo cambiar mi vida por completo. Yo transformé mi vida desde la muerte de mi padre y empecé a ir a terapia, ¿verdad? Empecé a generar esa sanación, a asistir constantemente y totalmente comprometida con mi persona porque estaba cansada de generar la realidad que regeneraba, ¿verdad? O sea, conflictos en las relaciones, sobre todo de pareja, tal vez en el trabajo, o sea, a veces hay puntos donde... Quiero preguntar porque, o sea, el tema de padre me toca a mí en el corazón. ¿Tenías una buena relación con tu papá? Sí, sí. Yo vivía en Costa Rica y mis papás se devolvieron para Colombia a los cinco años. Entonces, yo físicamente no tenía el contacto con mi papá ya después de que él murió, perdón, antes de que él muriera. Entonces, el tema de la separación física ayuda un poco como al proceso de duelo, ¿verdad? Duele mucho es cuando uno está como muy cercano a la persona en el físico, ¿verdad? Aún así, o sea, duele montones y es todo un proceso. Pero el dolor es propio y aquí nos podemos quedar todo el día, o sea, el dolor es propio. O sea, el dolor que tú sientas, nadie tiene que sentir el mismo dolor al mismo nivel, no importa la situación. Solamente lo que quería preguntar era, porque curiosa, como qué relación tenías con tu papá, que si tenías una buena relación, tú sabes que tenías una relación y que se llevaban bien y tenías ese padre. Entonces, lo tuviste, no estaban viviendo en el mismo país, pero sí tenían una buena relación. Sí, 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 claro, claro. Siempre tuve una relación muy especial con mi papá. Y aún así, sé que me acompaña desde donde sea que esté, ¿verdad? Que eso es otro tema, el tema espiritual es también que se las trae. Y entonces, empecé a llevar los procesos y llevé mi proceso de sanación con una terapia que se llama terapia floral, que son flores de bach. Yo soy terapeuta floral y me enamoré de esa terapia. Yo dije, esto, yo vi los efectos de esa terapia y es hermosa. ¿Y cómo funciona eso? Ok, eso lo desarrolló un médico inglés. A través de flores silvestres extraía la esencia de la flor. Se trabaja a nivel energético, no es a nivel químico ni físico, es a nivel energético. Y usted genera la toma de unas gotitas que son totalmente naturales, no tienen, digamos, nada químico ni nada de medicina, pues como alopática, que es la medicina tradicional. Y el proceso se lleva con el terapeuta en escucha y conversación con el terapeuta. Así, yo sé qué fórmula de flores personalizada le puedo hacer a la persona de acuerdo al caso, ¿verdad? Entonces, dependiendo, por ejemplo, en mi caso mi terapeuta trabajó mucho la herida de abandono, trabajó mucho también, digamos, la inseguridad, por ejemplo, el enojo, la ira, la impaciencia. Entonces, hay una flor para cada aspecto que la persona necesita trabajar y es maravilloso. O sea, las goticas son mágicas. ¿Nos puedes dar unos ejemplos? ¿Cuál flor para cuál...? Sí, sí, claro, digamos, hay una flor que se llama impatience, que es para la impaciencia, ¿verdad? Lo que pasa es que también depende mucho de qué es lo que genera la impaciencia en la persona. Por eso, el diálogo entre el terapeuta y el consultante tiene que darse, porque, por ejemplo, usted que me dijo ahora, ah, soy muy cabezona, ¿qué flor puede ser para eso? Necesito sentarme contigo a hablar, que tú me expreses, que tu alma me diga... Y saber de dónde salió eso, de dónde salió, porque esta está dura. Y así yo voy a saber qué flor aplica y hago el costo. Entonces, depende también para... hay flores para el autocontrol, hay flores... Hay un remedio que se llama Rescue Remedy, que es remedio de rescate, que es para ocasiones donde hay ataques de pánico, ¿verdad? Es como una urgencia donde una persona tenga algún... ¿verdad? Alguna crisis de ansiedad o algo así. Entonces, también se puede dar esa flor. Son 38 flores y se hace la... Se hace la fórmula personalizada, ¿verdad? Entonces, sí, son maravillosas. Y desde eso me encaminé. ¿Y cuánto tiempo toma para realizar algún... Es depende. Digamos, cada mes se hace un seguimiento. Entonces, uno va viendo los avances de la persona y cada mes... Los procesos terapéuticos son procesos largos, ¿verdad? Son procesos constantes que tienen que irse... Tú no vas a sanar una niñez, ¿verdad? Que todos hemos tenido en cuestión de un mes, ¿verdad? Entonces, sí se va llevando como el proceso, pero es maravilloso. La sanación, las terapias normalmente son individuales, ¿verdad? Va a depender la persona. Bueno, de verdad que tienes tanta información que yo no... O sea, no me quisiera ir, pero se van los minutos. Se van los minutos corriendo, ¿verdad? Y una de las cosas que nos gusta preguntar, nos quedan dos o tres minutos, es... O sea, antes de que nos digas cómo comunicarnos contigo para tu proyecto, si alguien quiere hablar contigo sobre tus terapias y coaching y todo eso, ¿qué tú podrías decirle a alguien que está tratando de empezar? Que quiere empezar una empresa o que está tratando de empezar un negocio, a lo mejor está haciendo el negocio, necesita como un empuje, una motivación o algo. ¿Qué le puedes decir como de inspiración? Sí, bueno, yo he llevado también en mi propio proceso de creación del negocio y definitivamente el mirar hacia adentro, o sea, yo soy demasiado insistente y es como mi mensaje central, el mirar hacia adentro y revisar cuáles son mis capacidades, mis dones, qué necesito cambiar y reforzar en mí para poder salir a eso. Y siempre, siempre nuestra alma es sabia y en el momento que hay un sueño en nuestro corazón es porque se tiene que hacer realidad. Entonces nunca dudar, a pesar de los momentos difíciles, nunca dudar, porque muchas veces queremos tirar la toalla cuando se presentan obstáculos y en realidad eso es para que nosotros crezcamos y para que salgamos adelante. Entonces, ponerle siempre, como se dice, las pruebas llegan para reforzar la capacidad de nuestro espíritu y de nuestra alma de salir adelante, de salir adelante. Entonces, ¿qué continúe? O sea, lo que has dicho, porque le pasa a muchas personas y me puedo incluir en el caso, es como cuando alguien tiene una meta, un sueño y a veces como que no te están pasando las cosas como quieres o tienes esos obstáculos como el gracia amarillo, el amor contraste, ¿verdad? Entonces es porque me voy a sentar, voy a mirar hacia adentro, qué está pasando, qué yo en verdad quiero hacer y no lo he hecho. Entonces te das cuenta, ah, que yo tenía este proyecto y necesito ese empuje. O sea, ahora es déjame trabajar, ¿verdad? En eso que yo quiero hacer. Oye, el tiempo se nos va súper rápido. Carolina, gracias por estar aquí. Por favor, si alguien quiere comunicarse con Carolina. ¿Cómo se comunican? Bueno, la página de Instagram es cultívate-semillas. Ahí está toda la información que pueden consultar ahí. Y mi número de teléfono es 754-248-7887. Ahí me pueden comunicar y estoy a la orden y con toda la disposición. Bueno, Carolina, gracias por tu tiempo. Gracias a todos por sintonizarnos. Acuérdense los viernes a las 11 de la mañana. Si quieres estar en el programa, contáctate con nosotros. Estamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz viernes a todos. Que disfruten el fin de semana. No se lo pierdan el viernes que viene a las 11 de la mañana. Chao. Gracias. Gracias por sintonizar Impulso Latino. Recuerda, todos los viernes a las 11 de la mañana te esperamos para que dialoguemos y conozcamos más de las historias, proyectos de vida, negocios y recursos disponibles para nuestra comunidad hispana. ¿Quieres compartir tu historia o tu negocio? Llama o envía un texto al 407-719-2105. Puedes también ser parte de nuestra audiencia en vivo. Estamos localizados en el 2400 NW Second Avenue, Boca Ratón, Florida 33431.